Y lo que esperábamos fuera una final de la Euro se nos va a adelantar, porque sí, se nos cruzan ahora en cuartos Alemania y España que ganaron este fin de semana. El próximo viernes 5 se debatirán a duelo para ver qué selección se va a semifinales, pero si no viste, si no sabés lo que ha pasado, quédate acá que te cuento todo. Por un lado, el combinado elbético avanzó a cuartos de final de la Eurocopa, después de haber eliminado nada más ni nada menos que a la vigente campeona, Italia. La selección de Suiza fue superior durante todo el encuentro y con goles de Remo Friuller y Rubén Vargas, antes y después del descanso fueron suficientes para que el equipo de Murat Jaquín reservara su lugar en la siguiente ronda. También, la selección de Alemania avanzó a los cuartos de final de la Eurocopa 2024, tras imponerse por 2 a 0 ante Dinamarca, en un partido que fue suspendido durante 25 minutos por una fuerte tormenta eléctrica, en la que hubo dos goles anulados por el VAR y un penalti concedido por el mismo medio, con el que Havertz adelantó al conjunto germano en el minuto 53 y después Jamal Muziala marcó el 2 a 0. Y por otro lado, la selección inglesa estuvo a punto de un monumental fracaso, iba perdiendo 1 a 0 con un golazo de Eslovaquia tras una gran jugada colectiva, pero no terminó allí. En el minuto 95 llegó él, la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, que con un golazo extraordinario de chilena, permitió mantener a su selección en pie y permitir ir a la prórroga. No sabés lo que fue ese golazo, me encantó, extraordinario, lo pondría en el top 3 de lo que hace, ¿qué top 3? Lo pondría en el top 1, chicos, un golazo de chilena increíble, voló todo este chico. Y con eso se fueron al alargue, que en los primeros minutos en el inicio, Harry Kane de cabeza logró definir el partido y poder avanzar a cuartos con un 2 a 1 para Inglaterra. Y bueno, España con un contundente 4 a 1 superó a Georgia, avanzando a los cuartos de final de la Eurocopa 2024. La Roja dominó el partido con goles de Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Nico Williams y Dani Olmo, mostrando su superioridad técnica y táctica al final del encuentro. Tuvimos otro gol en contra, sumando lo que va de toda la Euro, 9 goles o autogoles. El único tanto para Georgia resultó de un desafortunado autogol del defensa español Robin Renormann. El siguiente rival de los dirigidos por Luis de la Fuente será Alemania, el viernes 5 de julio en el Mercedes-Benz Arena. La selección española nunca ha ganado ni siquiera ha marcado un gol en el historial de España ante las selecciones anfitrionas en una Eurocopa. Veremos qué sucede. Y con estos resultados tenemos cruce en cuartos entonces entre Suiza e Inglaterra y Alemania-España. Y hoy ya tuvimos el enfrentamiento entre los franceses y los belgas. Y con un gol de Colomouni a los 85 minutos de juego. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó a los franceses definir hoy? Pero lograron imponerse y clasificar a cuartos. Y esperarán, aguardarán ante el resultado que es a la tarde entre Portugal y Eslovenia. ¿Será un encuentro entre Francia y Portugal también en cuartos? ¿Qué dicen ustedes? Y mañana, finalizando los octavos de final de la Euro, mañana tenemos el encuentro de Rumanía contra Países Bajos a las 13 horas y Austria-Turquía a las 16 horas uruguayas. También los ganadores de estos cruces se medirán en cuartos. Y los cuartos de final de la Euro se desarrollarán entre el viernes 5 y el sábado 6 de julio. Ya casi no queda nada de este torneo.